Los casos de violencia de género como estos de Cataluña no se producen solo entre personas adultas. De hecho, un estudio de la Universidad de Sevilla revela que un 12% de las adolescentes de entre 13 y 25 años han sentido miedo en una relación. El estudio se pregunta cuál es la tolerancia hacia el maltrato entre las mujeres jóvenes. Dice, dice. Primer la una aguanta los golpes, sé fuerte esa láctez. Maldita lacra el machismo machito, deja ya de llevar esa cruz, luz y salud para seguir con las luchas. Seguir con el camino, ¿te parece normal llamar a la mujer el sexo débil? Porque a mí no, no entiendo por qué es necesario un número para el maltrato. Tú has visto que mal están los datos, cero tolerancia, no hay trato. Mejores contratos se exigen, solo las mismas condiciones, se hacen exactamente lo mismo. No sé por qué se dan estas opciones, si no le apetece hacer algo. Yo doy las gracias por todas las mujeres que dan la cara, por todos esos seres que no te dejan ver como realmente eres. Y luego os tratan como un juguete. Un 8 de marzo se me vino sin más, encerradas, sin agua, comida ni gas. Solamente por algo que querían demostrar y por su esfuerzo y empeño consiguieron lograr. Van de machistas pero les puede su ego. Se les planta una mujer y miran al suelo. Tiro de eso por no hablar de los sueldos. Yo ya aprovecho y protesto por ello. Ya en cualquier momento un hombre se aprovecha de una pobre muchacha que pasea por la acera. La pobre chica no se agacha tan siquiera porque sabe que por dentro es una guerrera. Le planta cara, se pone firme. Lárgate de aquí con valentía. Dice el hombre tan siquiera le rechiste. Y el chaval se fue de allí con la conciencia en tranquila. Sabía que era mala gente. Enseguida se tachó de la lista. La chica se tocaba la trenza. Y el sobo pensaba que era un completo machista. Por eso darte las gracias a quienes escuchan mis rimas. También a la gente que luchan en la vida. Por un puesto de trabajo fijo y por demostrar lo que valen. Yo solo exijo confianza y sobre todo respeto. Y en esta vida hay que ser sincero. Más que nada yo digo compañero por demostrar todo lo que queda desde luego. Solo nosotros queremos enseñar. Que si luchamos juntos se puede llegar. Incluso a la gente poder concienciar. Que con sudor y esfuerzo se puede lograr. Solo nosotros queremos enseñar. Que si luchamos juntos se puede llegar. Incluso a la gente poder concienciar. Que lo que buscamos con esto es la igualdad. Eh, el pocholo eh. Con el leimos desde Serracines. Por todas esas mujeres que luchan día a día. Que se esfuerzan y se echan la gota gorda por nosotros. Esa es.